...hemos pagado la deuda externa. ¿Pero qué decís? ¿No leíste el diario? ¿Qué voy a leer? Si el diarero, el botonazo ese, me lo tiene prohibido. ¿Cómo que te lo tiene prohibido? Es decir, prohibido. Si no se lo pago, no me lo deja leer. Como le dije yo, ¿y entonces pa' qué hay libertad de prensa? Mirá, te explico lo de la deuda externa. Hicieron un cálculo que arrojó el siguiente resultado. Para pagarla, todos tendríamos que estar 105 años sin comer carne. Las vacas, choche. Por mi parte, yo hice mi propia cuenta. ¿Pero si tiene la cuenta? Sí, yo hice mi propia cuenta. La de Grexpun. A ver qué te dio. Para pagarla, entre todos, la deuda externa, tendríamos que estar 145 años sin tomar vino. ¿Y ya, por qué no sacar la cuenta sin tomar leche? ¿Leche? Leche, sí, leche. ¿O vos qué querés, salvar al país, a costilla mía? Seguimos haciendo... Calabromas. Tres horizontal, ser uno mismo, ocho letras. Ser uno mismo... Yo soy Padovani. Padovani. ¡Ocho letras justo! ¡Qué grande! Paulito, tu cafecito. Gracias, Tretiño. No, momentito. Luis Miguel Ángel Troitiño, Mondiño, Petinés y Oves. Hay que respetar los arbustos genealógicos. De acuerdo, Tretiño, gracias. Eh, decime, Raulito. Eh, tú que estás en la farándula y en el ambiente artístico, ¿no podrás dar una cabidita para mí? ¿Qué dijiste vos en la farándula artística para...? Ay, ¿qué dijiste vos en la farándula artística? Y tú lo que sí. Él no está Alterio, no está Bebán, no está Alcón, no estás tú, Padovani. ¡Mirá, si no voy a poder estar yo, hombre! ¡Un gran imitadores! ¿Ah, sí? Sí. Invito a lo que tú quieras. ¿Eso es lo que vos querés hacer? Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Empújame, vamos. A ver, a ver. ¿A quién puedes imitar? A ver. Eh, mira, yo te puedo imitar. A Mario Sánchez, ahí está. ¿Viste cuando él está en el campo, en la cantina, él, ¿cómo dice? Dice así. Sí, vos nos dadés la gana que tenía de darte un abrazo. No es muy triste andar en soledad. Pará, pará, pará. ¿Tenéis que te voy a mostrar el pichón de peludo que tengo en cautelario? Pará, preciño, pará, que eso lo hacen todos los imitadores. No, ya estoy embarado, ya me embaré ya. A Mario Sánchez le imitan todos los imitadores. Algo más difícil, quiero ver. Y puede ser a Julio Iglesias y las Trillizas de Oro. Esa es buena, a ver, hazla. Ahí está. A ver. Pará, pará, pará. Ese es el palo de las Trillizas. Ese es Julio Iglesias. Ahora te lo hago. Abrázame como si fuera de esto la primera vez. El micrófono. Yo quiero acariciarte, oye, igual que ayer, hay abrázame. Pero escuchá, me pará. No, esa te sale fácil porque vos sos gallego también. Ah, sí, ya está, ya vienen los retesos. Vamos, hombre, que yo me voy a hacer. Hola, Rómulo, ¿qué haces? Salud la barra. Hola. ¿Qué, perdón? ¿Me equivoqué o en la vitrola había un disco de Julio Iglesias? Sí, justo es Julio Iglesias por acá. Sí, señor. ¿Vas a comer algo, Rómulo? Sí, ¿tenés leche fría? Sí. Bueno, calentame un vaso. ¡Ajá! ¡China leche caliente! ¡La leche fría, el vaso, calentame! A mí me gusta tibia, ¿viste? Leche fría, vaso caliente, sentibia. ¿Qué andas haciendo por acá? Tengo una cosa para mostrarte que te vas a caer desde el cuerpo entero. Sí. A ver, dale. ¿Qué? ¿Te animás? ¿Cómo no me voy a animar? ¿Qué es lo que es esto? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde la conseguiste? Es una revista española. Me la trajo un amigo de Estados Unidos que la consiguió en Suecia. No se puede creer. No se puede creer. Lo guardan, ¿eh? Hacen cualquier cosa, ¿eh? Es una cosa de... ¿Pero no te das cuenta lo que es esto? ¿Qué tal, muchacho? ¿Qué haces, Jaime? ¿Cómo te haces? Sentate, sentate. Ah, ¿qué digo? Si me siento la espalda, ¿quién me va a ver? Jaime, ¿quieres ver algo que no se puede creer que rompe todo? Vámonos. Dale, dale. Dejá que es chiquito esto. Pero es amigo, ¿eh? Bueno, yo te la muestro. Pero ojo, no levanté la perdida, ¿eh? Mirá lo que es esto. ¡Uy, pero qué barbaridad me vuelvo loco! ¡Una bandera! Pero ya tenés que... ¿Por qué no lo publican los diarios también? ¿Dónde la conseguiste, che? Me la consiguió un amigo en Estados Unidos. Es una revista española que se la consiguieron en Suecia. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Mire lo que hace! ¡Eh, no! ¿Ahora está su lechita que pidió? Ah, gracias. Ahí está. Los estudio observando. Muy detenidamente. ¿Puedo ver esa revista? No, Gallego, vos no, porque te podés importar. ¡Vamos, vamos! La revistita quiero ver. ¡Vamos! Está bien, yo te la muestro, pero... no nos responsabilizamos. ¡Ja, ja, ja! Lo que es esta revista. Pero esto, tanto lío porque hay una mujer en la tapa. No se avivó a este. Pero no ven que es una tapa única. La mujer está vestida. ¡Ah! Muy gracioso, una mujer vestida. Les digo, amigos, que yo soy un amante del destape. Sobre todo si son botellas de tinto. ¡Pep! ¡Pep! Bien, ahora una pequeña pausa comercial y luego... ¡La Cantina Mexicana! Y a mí que me interesa, y a mí que me interesa, y a mí que me interesa... Seguimos haciendo calabromas. Mucha confianza. ¿De manera que abandonaste a tu marido? Pues sí, ya no podía seguir conviviendo con semejante bruto. Por cualquier cosa me pegaba. ¿Te sacudía con saña? Con lo que viniera. Últimamente, cuando llegaba a casa, si no estaba todo preparado, me sacudía. ¿Y qué tenía que estar preparado? ¿Mis tres hermanos para defenderme? Yo me pregunto, ¿quedarán verdaderos manchotas en México? No, yo nací en una ribera de la Arauca, mi marido. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Río, lloro, canto, sueño. ¿Quieres decirme algo? Sí, esa es una canción venezolana. ¿Y con eso qué? ¿Acaso no somos todos latinoamericanos? ¿O te piensan por ventura que alguien se va a tragar que tú eres mexicano? Pero hazme un favor, hermano. Buenas, cantineros. Muy buenas, mis cuates. ¿Qué necesitan? Una respuesta. Digo, yo hace mucho que un tornado no azota estos lares. Pues le diré que hace bastante tiempo, pero eso me tiene sin cuidado. ¿Por qué esta cantina está asegurada contra todo riesgo? ¡Qué bonito! ¿Sabes de una cosa, hermano? Ya puedes estornudar con confianza y al unísono. ¡Oiga! ¿Esa nariz es un misil aire-tierra? Usted lo ha dicho. La verdad que se ha quedado corto. Mi hermano tiene un apéndice nasal bastante protuberante, querido. Ya, ya, hermano. Fui a consultar con un cirujano plástico para reducirla un poco. ¿Va a gastar un dineral? No, ¿qué dice? Los honorarios médicos no es nada. Lo que va a salir cara es la dinamita. Digo yo, cantinero. ¿Tiene algún lugar para aparcar mi guitarra? Pues démela que la cuelgo aquí en la red. Oye, que es una guitarra y no un surubí. Pero miren, me ha puesto la guitarra. Oye, hermano. Mira qué bonitas chaparras. Ya, ya, qué re que bonitas son. Es lástima que parecen como medio dificilonga, ¿verdad? Sí, hermano. Pero lo que cuesta va. Ya, ya, pero... Pero el tratón es más inmenso. Pero mira que te has quedado con las cerojitas. Pero mira que se me canta estos nudos pegados que te han quedado. Digo yo, pero ¿será posible que en cuanto ves una pollera te tiras como quien se tira de cabeza para hacer un gol de palomita? Pero ¿no sabe que a las mujeres hay que hacerlas desesperar? ¿Qué digo? Esperar, digamos, desesperar. Y que no has aprendido nada de tu hermano mayor, aunque no lo represente. Mira con qué parcimoña, con qué aplomo, con qué... Como tan chamarras. Digo, yo le gustaría platicar un poquito con nosotros. Pues por nosotros no hay ningún inconveniente. Yo soy Guadalupe. Yo soy Rosario. Y yo, Verónica. Cortita como la Castro. ¿Sabe que nosotros somos los famosos hermanos Vargas cacheteado? Vargas por parte de madre. Y cacheteados por parte de padre que no sabe las marimbas y las zarifas que nos pegaba el viejo. Es cierto. Era un viejo chancludo, pero muy trabajador. Eso sí. Hoy es el día que en todas las casas están colgados sus trabajos. ¿Pintaba cuadros? No, fabricaba toallas. Digo yo, hermano. ¿Sería por eso que a la pobre mamacita la tenía seca? Ahora, qué distinta era mamacita a papacito. Sí, era mujer. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Cuánto le costaba mantener la línea? Que si le costaba mantener la línea, sobre todo después del noveno tequila. ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Venga, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Se pulió todo! ¡Llegó el sonoro chipachingo! A ver los extra saliendo por el fondo y si les hay comentarios porque nos van a cobrar el bolo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ya, 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 ya. ¿Y tú dónde vas, menso? Pero no oíste, hermano. Llegó el sonoro chipachingo. Este cuate es terrible. ¿Pero será posible que seas tan cobardón? ¿Pero será posible que no te has dado cuenta que no te puede atacar mientras estés con tu hermano mayor, aunque no lo represente? ¿Pero qué van a pensar acá las chamarras? ¡Que son un par de cobardones! Pues que ellas piensen lo que quieran. Pero cuate que huya tiempo, sirve para otro es que... ...que tú te quedas acá y piensa una cosa, que mientras estés atrado de tu hermano mayor, el sonoro no te atacará. De eso estoy seguro. ¿Y por qué le llaman sonoro? Porque tiene la maldita costumbre de comer frijoles calientes. Luego se tira sobre la mesa, se quema y pega unos alaridos que ni Celeste Carballo cuando canta. Cuidado que ahí llega. Oye, hermano, ¿sabes que no vienes solo? Pues, ¿con quién vienes? Con Harry Mancini. Y ahí es donde tenía que hablar las notas, ¿sabes? He decidido abandonar el trago. ¡Y como no quiero tentarme! ¿Quién está ahí? ¿El dueño de este pilingundín? ¡Sí, don Sonoro! Por favor, no siga rompiendo las botellas. Ya te lo dije. Lo hago porque no quiero tentarme. Además, porque soy muy machete. Y a ver, ¿quién me lo demiente? Yo. ¿Tú qué? Digo, yo no soy quien para desmentirle. Lindo pelo para rellenar colchones. Si usted me permite, don Sonoro, y ya que lo veo tan caballeresco, digamos, y como quien no quiere la cosa... ¡Silencio, menso! Pero es que mi hermano le quiere explicar. ¡Tú también te callas! Es que yo le quisiera decir... ¡Que te calles, hijo de Sonoro! Y debes respetarlo igual que a mí, que soy tu hermano mayor, aunque no lo represente. ¿Tú naciste primero? Sí, pero no tuve nada que ver, le aseguro, don Sonoro. O sea, que tus padres no dejaron de estar vencidos ni aún vencidos. Sí, digamos, la frase es, no se dieron por vencidos ni aún vencidos. Esa es la manera correcta y no por teñada, digamos, de decir las cosas. Eso mismo. Eso, eso es. Y mira lo que salió. Ya, 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 hermano. Pero deja ya de llorar, ya, hermano. ¿Por qué lloras? Me acuerdo de mi infancia. Fue muy triste. Eso es cierto. Mire cómo sería de triste la infancia de mi hermano, que pobrecito tuvo que aprender a caminar a los tres meses porque nadie lo quería levantar. Digo yo, don Sonoro, si usted me permite, y es tan amable, digamos, ¿por qué no se sienta usted en otra mesa y nos deja aquí platicar un poco con las chaparras, no? Digo... Claro que sí, claro que sí. Yo sabía que usted iba a entender porque... Me voy a ubicar en otra mesa, en la mesa de mi casa, ¡y las muchachas se vienen conmigo! Bueno, pero yo diría que tenemos que hacer las cosas un poco más democráticamente, digamos, hacer una especie de debate, o si usted lo prefiere, una especie de interpelación. Nada de interpelación ni de nada, nos vamos con el Sonoro, ¿verdad, chicas? Pues claro que sí, a mí me encanta la aventura. ¡Hay que vivir nuevas emociones! Oye, si te gusta vivir nuevas emociones, ¿por qué no tomas el sulte a las siete de la tarde y haces la combinación lacrosa y constitución? ¡Ven conmigo! ¿Yo? ¿Viste que no tenías que llorar? ¿Viste que tú también tienes tu sex appeal? Te lleva el Sonoro. Ven conmigo. Sí. ¿O te crees que soy un pulpo? Solamente tengo dos brazos y alguien tiene que manejar las riendas del carro. Perdona, hermano, yo pensé que venía caballo solamente. ¡Andando, chicas! ¡Vamos, vamos, chicas! No claudiques, hermano, es que tengo miedo. No claudiques. Y si claudicas, hazlo con toda dignidad. Maneja ese carro como se debe. Se ha quedado solo, mi cuate. Le digo una cosa. Mejor solo que con el sonoro chipachingo. No vio cómo roba cámara, no entra en un televisor de 14 pulgadas. Se lo digo yo. ¿Para cómo se llevó a las muchachas? Eso es lo peor, pero le digo una cosa. Ya estoy un poco, como quien dice, resignado. Últimamente estoy teniendo mala suerte con las mujeres. Justamente ayer discutí con mi novia. ¿Usted puede creer que a cada rato me decía que le molestaba el bigote, que le pinchaba el bigote, que le molestaba el bigote? ¿Y por eso usted se enojó? No, ella se enojó conmigo. Le dije que si tanto le pinchaba el bigote, ¿por qué no se lo afeitaba? Bien, muchachos, ¿qué les pareció esta secuencia? Bien, estamos en democracia y cada uno puede pensar lo que quiera. Bien, ahora unos comerciales y luego el teleteatro Demasiado Breve. Y a mí, ¿qué me interesa? El teleteatro Demasiado Breve. Hoy les ofrecemos... Amo y Señora. Sobre un libro original de Carlos Lozano Daña. Allí están frente a frente. Betina Guillermina Jorgelina y Hernán Damián Román. Y viceversa. ¿Lo dices en serio, Hernán Damián Román? Sí, Betina Guillermina Jorgelina. Debo partir a Alemania. Fui designado por la empresa. Y el trabajo es el trabajo. Eso quiere decir que no nos veremos más. Si tú quieres, sí. Casémonos, mi vida, y vayámonos juntos. Ir contigo a Alemania. Oh, Hernán Damián Román. Me da mucho miedo. ¿A extrañar a tu familia? A volar en avión. Lo lamento, Hernán Damián Román. Yo lo lamento más que vos. Fueron dos años de novios. Y ahora se convierten en dos años de residuos que van a parar a la bolsita de polietileno. Pero no puedo obligarte a que me acompañes a Alemania porque te costaría mucho. ¿Volar en avión? No, aprender el idioma alemán. De todas maneras, Betina Guillermina Jorgelina. Gracias por lo poco que me diste. Que para mí fue mucho. Una pregunta. Hernán Damián Román. ¿Qué cargo te otorgó la empresa? Voy como piloto de pruebas. Oh, estarás en tu salsa. Piloto de pruebas. A ti te gusta el vértigo, la velocidad. Sí. Lástima que la empresa fabrica tractores. Adiós, Betina Guillermina Jorgelina. ¿Cómo se llama la piba? Betina Guillermina Jorgelina. Créeme, Arnaldo Teobaldo Romualdo. Es la mujer de mi vida. Pero, Alfredo Godofredo Wilfredo, ¿cómo podés estar tan seguro si hace apenas dos semanas que la conociste? Es que nos encontramos en el momento justo. Ella venía de romper dos años de noviazgo. Yo venía de dos años sin noviazgo. Creo que fue el destino que nos unió. Bueno, ¿quiere decir que pensás casarte? El mes que vi... Perdón, el mes que viene. Justamente esta misma noche se lo voy a proponer. ¿Y si no acepta? ¿Qué no? Como que me llamo Alfredo Godofredo Wilfredo amo. Que desde el mes que viene ella y yo seremos amo. Y señora. Oh, me encantaría ser la señora de Alfredo Godofredo Wilfredo. Es apuesto, es gentil, es apasionado, es el timbre. ¡Adelante! Betina, Guillermina, Jorgelina. Oh, Alfredo Godofredo Wilfredo. Te adoro, mi ángel. Amor mío, eres adorable. Betina, Guillermina, Jorgelina, te he dedicado un poema y me gustaría que lo escuches. Eres bella sin igual. Y tu hermosura es tan propia, eres tan original, que jamás serías copia. Oh, Alfredo Godofredo Wilfredo, es maravilloso. ¿Cuándo empezaste a escribir poemas? El día que me regalaron un pequeño cuadernillo angosto. Betina, Guillermina, Jorgelina, debo decirte algo que quizá te tome de sorpresa. ¿Perdiste el cuaderno angosto? No. Nada de eso, mi vida. El mes que viene nos casaremos. El mes que viene. Oh, Alfredo Godofredo Wilfredo, ¿no es prematuro? No, es junio. ¿Qué me contestas? No sé. ¿Dónde iríamos a vivir? Bueno, iríamos aquí, a tu departamento. ¿Aquí? Pero es pequeño. ¿Pero qué dices, mi vida? Betina, Guillermina, Jorgelina, el departamento es chico, pero el amor es grande. Nos casaremos, seremos felices y comeremos... a veces. Eso no importa. Contigo, pan y cebolla. Identífico con clorofila. Hola, querido. Hola, mi amor. ¿Sabés qué día es hoy? Sí, viernes. Oh, no, Alfredo Godofredo Wilfredo. Hoy hace un año que nos casamos. ¿Eh? Ah, sí, un año. Te olvidaste. Pero, Betina, Guillermina, Jorgelina, ¿cómo voy a olvidarme? Justamente hoy hace un año que nos casamos. Ajá. Te traje un regalito. Tomás. Ay, mi vida, qué amable. Un cenicero. Pero, ¿sabés qué me viene justo? Mirá. ¡No! Alfredo Godofredo. Pero recién te lo regalo y ya lo ensuciaste. ¡Oh! ¡Qué distinto, Hernán Damián Román! Otra vez con el tema de tu ex novio. Él no haría eso. Claro, porque seguramente él no fumaba. Haceme el favor, déjame en paz. Alfredo Godofredo Wilfredo, ¿te acordás qué día es hoy? Sí, sábado. No, Alfredo Godofredo Wilfredo. Hace dos años que nos casamos hoy. Sí, dos años. Te olvidaste. Pero no. ¿Cómo iba a olvidarme? Hoy hace dos años que nos casamos. Sí, pero tuve que recordártelo yo. Ay, qué distinto sos, Hernán Damián Román. Otra vez con el tema de tu ex novio. Cortala de una vez. Te casaste conmigo y punto. Tengamos la cena en paz. Y ahora hacerme el favor, anda a buscar el talco. ¡No te manchaste ya! No que me voy a manchar. Ya no sé qué ponerle a este pollo para que tenga gusto a algo. No, 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 no. Oye, me podés cambiar la cara, ¿no? Y vos podrías no hacer papelones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estoy comiendo, ¿no? Sí, pero como muerto de hambre. Aflojá, Betina, Guillermina, Jorgelina. No estamos en casa. Por eso mismo, modeláte un poco. ¿Qué tal, qué tal? ¿Se divierten? Oh, sí, muchísimo. Elena Magdalena Azucena. Realmente, tu fiesta es estupenda. Perdón, Elena Magdalena Azucena. ¿Hay algún motivo especial para este agape? Bueno, simplemente para compartir un momento agradable con buenos amigos como ustedes. Alfredo, Godofredo, Wilfredo. Justamente yo siempre le digo a Betina, Guillermina, Jorgelina. Debíamos organizar este tipo de reuniones en casa, juntar amigos, ¿verdad? Sí, claro, en casa, con un departamento de dos ambientes. Bueno, eso que tiene. Se invita a menos gente y listo, ¿verdad? Bueno, qué ocurrente. Sí, sí, muy ocurrente. Betina, Guillermina, Jorgelina. Hay una sorpresa para vos. ¿Qué sorpresa, Mario Hilario Apolinario? Mirá quién llegó. Hola, Betina, Guillermina, Jorgelina. Hernán Damián Román, volviste de Alemania. Sí, ayer. ¿Cómo estás? Este, yo, bien. ¿Y vos? Después de dos años que no te veo, muy bien, siempre tan hermosa y elegante. Betina, Guillermina, Jorgelina, volví porque quiero reiniciar contigo. ¡Hernán Damián! Estoy casada. ¿Qué? Él es Alfredo, Godofredo, Wilfredo, mi esposo. Mucho gusto, mi viejo. ¿Sabés? Yo fui novio de tu mujer. Sí, me lo imaginaba. Así que vos sos el famoso Hernán Damián Román. ¿Famoso por qué? Alfredo, Godofredo, Wilfredo, por favor. Bueno, yo voy a seguir atendiendo a los demás invitados. Yo, yo te acompaño. Elena, Magdalena, Azucena, Mario, Hilario, Apolinario, pueden quedarse. No va a pasar nada. ¿Sabés por qué digo que en casa siempre se te recuerda? Porque mi mujer te nombra siempre. No me digas. Alfredo, Godofredo, Wilfredo, basta. Betina, Guillermina, Jorgelina, de Antonio Blor. Mi mujer siempre me dice... ¿Por qué no me habré casado con Hernán Damián Román? ¿Por qué no me habré casado con Hernán Damián Román? Bueno, yo no sé qué decirte. Yo sí sé qué decirte. ¿Por qué no te casaste con ella? ¿Por qué? ¿Tú tienes esposa, Figaredo? Oh, sí. Y puedo decirte que es una joya. Es cara e inútil. ¿Y tú tienes esposa? Tenía. Ahora es una hermosa cartera. Muy gracioso. Menos mal que la rada hoy está afórica. Bien, amigos, una breve pausa y luego... ¡Los Locos Adam! ¿Y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me interesa? ¡Los Locos Adam! Si van a visitarla, no esperen una fiesta. Así es la casa de esta familia tan... Homero, querido, ¿qué ocurre? Te noto nervioso. No es para menos, ticia querida. Estoy preocupado por la marcha de mis negocios. ¿Dedos? Prepárame un informe completo sobre la marcha de mis empresas. Es increíble como Dedo se adaptó al uso de la computadora. Vea, gracias, dedos. La fábrica de calzado con punteras atrás y adelante aumentó sus ventas. Cariño, ¿fábricas calzado con punteras atrás y adelante? Sí, para la gente que se la pasa yendo y viniendo. Veamos, la fábrica de bastones mantiene sus ventas. ¿Qué tipo de bastones? Flexibles, de goma. ¿Bastones de goma flexibles? Sí, para quitarle a la gente esa maldita costumbre de andar apoyándose. Gracias, dedos. Cariño, tengo mucha sed. Yo también, ticia querida. Llamaré a Largo. ¿Llamó usted? Sí, Largo. Acá con ticia tenemos mucha sede. ¿Qué cóctel nos sugieres? Podría ser un batido de alas de murciélago con media medida de álcido sulfúrico. Excelente idea, Largo. Prepáralo ya mismo. Ticia querida, es increíble. Cada día Largo nos apabulla más y más con su verborragia. Tío Lucas, otra vez divirtiéndote con tus explosivos a control remoto. No, amor, ticia, no logro divertirme. Tío Lucas, ¿qué pasa contigo? No sé, Homero, me siento muy bien. Seguramente algo que has comido y te ha caído bien. ¿Qué has almorzado? Churrasco con ensalada. ¿Ves, tío Lucas, ves que no cuidas tu salud? Homero tiene mucha razón, tío Lucas. No cumples la dieta que te recomendó mamá. Que estoy cansado de comer sopa de lagarto y puré de escorpión. Lo comprendo, ticia querida. Esos regímenes saludables a la larga cansan. Tío Lucas le aconsejo que esta noche cene albóndigas de tarántula con carozo. ¡Ah, eso me gusta! ¡Me gusta! Albóndigas con carozo, ¿para qué? Para saber cuántas llevas comida. Homero, tú no eres médico para recomendar lo que debe comer tío Lucas. Para eso está mamá, que es nuestra curandera de cabecera. Tienes razón, ticia querida. Una sola vez pasé por encima de mi suegra y fue con un tractor. Salió ilesa. Hice muy bien en vender el tractor como chatarra. Tío Lucas, ve y consulta con mamá. No, ahora no puedo. Está atendiendo a los pacientes en el sótano. Iré después. Tío Lucas, seguramente el churrasco con ensalada le ha caído bien. Por eso se siente mal. Digo yo, ¿por qué no prueba si son las baterías? Pruebe con su lámpara, a ver. No comprendo. Las pilas funcionan perfectamente. Tío Lucas, ve a tu habitación y recuéstate en la cama de clavos. El descanso te hará muy mal. ¡Chí, chí! Mira, noticia, mira lo que contento se va el tío Lucas. Cómo se ve que su cama tiene clavos oxidables. Aquí están vuestros batidos. Gracias, Largo, ticia. Te propongo un brindis. ¿Cuál es tu deseo para el brindis? Bueno, para que tu madre ponga nuevamente mal al tío Lucas. ¡Chin, ching! Aprovecho. Cariño, llaman a la puerta. Te deja, yo mismo iré a atender. Señor Adams, buenas noches. Adelante, caballeros, adelante, adelante. Queremos hablar con usted. Por aquí, por favor, les voy a presentar a mi querida esposa Morticia. Eh, perdón, los señores son... Una comisión médica que representa el centro asistencial de la zona. Doctor, ¿me permite su sombrero? Gracias. ¿Dedos? El sombrero del doctor. Bien, ustedes dirán. Bien, estamos aquí por su suegra. Vienen a pedir turno para que mamá los atienda. Ahora, sepa, señora, que somos médicos. ¿Médicos? Caramba, a primera vista pensé que era una dama. Soy una dama. Entonces es médica. Sí, y venimos en representación del centro asistencial de la zona... ...para elevar una protesta. ¿Qué tipo de protesta? Todos los enfermos del barrio vienen para que su suegra los atienda. Bueno, eso es lógico. Esto le queda mucho más cerca que uruguayana. Su suegra está haciendo ejercicio ilegal de la medicina. ¿Pero qué está diciendo? La pobre tiene más de 90 años. ¿Qué tipo de ejercicio puede hacer? Señor Adams, a ver si nos entendemos. Lo que nosotros queremos decirle es que su suegra practica el curanderismo. Usted lo ha dicho, curanderismo, porque cura. Si no, sería enfermerismo. Su suegra debe ir a la cárcel. ¿Qué ocurre? ¿Los presos necesitan atención médica? No, no se alteren. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y han tenido suerte, han tenido suerte porque otra vez es el ruido de muchos peores. Es el tío Lucas que se está divirtiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A ver, a martizar a la ventiquiqui! ¿Qué pasa? Ay, perdón, él no sabía que teníamos visita. Tío Lucas, los señores son del centro asistencial de la zona. Ah, ya entiendo. Vienen a atenderse acá porque en el hospital la morgue está repleta. No, tío Lucas, vienen a buscar a la abuela. ¿Puedes hacer el favor de llamarla? ¡Sí! ¡Sí, chale, sí! Eh, doctores, en breves instantes estará acá. Mi suegra podrán interrogarla y verán cuánto sabe de medicina. Querido, ¿tú crees que mamá soportará una interpelación? ¿Por qué no? Si se la bancó Grispun, cuanto más ella. ¡Tenemos que interpelar a una curandera! Doctor, esto es absurdo. ¡Intolerable! A mí me gusta la idea. Tengo un dolorcito en la garganta. Doctor Tuñón, me extrañan a usted. Si le duele la garganta, se la cura a usted mismo. ¿No es médico otorrino laringólogo? Lo que pasa es que yo cobro muy caro. Ya lo ven, un médico que necesita de otro médico, por no decir cómplice. Sin embargo, mi suegra se atiende ella misma. La semana pasada se operó de... ...pediculosis. Permítame decirle que la pediculosis no es operable. En su caso, hermosa pista de aterrizaje para esos bellos parásitos. Doctor, yo voy a hacerle una pregunta. ¿Usted sería capaz de operarse a sí mismo? Bueno, es algo difícil. Soy ginecólogo. Ya ve que todos necesitamos de nuestros semejantes. ¿Qué? 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 ¡Aquí está mi hermano! Mamita, los señores son médicos. Lo lamento. En los males incurables yo no me meto. No, no, querida suegra. Solo vienen a interpelarla. ¡Ni se atrevan! En mi pelo solo mete la mano Roberto Giordano. Mamá, simplemente quieren saber tus conocimientos sobre medicina. Señora, ¿usted sabe qué es un apéndice? Por supuesto. Es una tripita que solo sirve para que la gente cuente con lujo de detalles como se la estriparon. Señora, ¿usted sabe lo que es una autopsia? Digamos que es un diagnóstico post-mortem. Señora, ¿qué es una receta? Es un jeroglífico que los farmacéuticos se ocupan de traducir a pesos. Es increíble. Se la sabe toda la vieja. No creo que sepa lo mío. A ver... Señora, me duele un poquito la garganta. Tendría que revisarlo. Lucas, prepáralo. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Jovencito, usted está mejor que yo. Entonces me voy tranquilo. ¿Tranquilo? Le diré que mi suegra padece de úlcera gástrica, hipertensión arterial, bronquitis crónica y principio de aterosclerosis. En otras palabras, mamita, regala enfermedad. ¡Locos! ¡Están todos locos! ¡Locos! ¡Vámonos de aquí, por favor! ¡Yo no soporto un minuto! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Tizia, querida, ¿qué opinas de todo esto? Homero, mi amor, reivindicaste a mamá. Eres le magnifique. ¡Tizia, acabas de hablar en francés! Homero, está mamá. ¿Qué pretendes? ¿Que la besa a la vieja? Digo, perdón. No te preocupes por mí, Homero. Puedes continuar. Yo voy a darle de comer a mis plantas carnívoras. La reflexión de tu madre me ha sugerido una hermosa frase. ¿Qué frase, Homero? ¡Qué vieja piola! Perdón. ¿Te das cuenta, Tizia, querida, hasta el teléfono se ha puesto de acuerdo con el horario de protección al menor? Aquí, casa de la familia Adams. Ah, ¿cómo está usted, Tía Bóveda? Si no para de llorar, no podrá explicarse. ¿Cómo dice? No briga. El tío sepulcro. Se mudó al otro barrio. Comprendo, feneció. ¿Cómo? Ajá. Pero, ¡qué barbaridad! Bueno, no se preocupe. La llamaré mañana cuando esté de mejor humor. Hasta luego. Homero.